Pues no hay todavía un acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño que devuelva lo sustraído al Estado, a la Hacienda Pública, lo que ilegalmente obtuvo. Y hay diferencias en cuanto al monto. Ellos están planteando creo que 20 millones de dólares y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares. Y por eso no se ha concedido la libertad condicionada, porque no hay esa regla. Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez. No es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario. De jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho con excusas o pretextos legaloides. ¿Cómo renovamos el Poder Judicial? Pues con el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Entonces, antes de irme, sí voy a dejar una iniciativa. Se requieren dos terceras partes de los votos. Votación de mayoría calificada para poder reformar la Constitución y que se elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros. ¡Gracias!